hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí estas últimas como dos semanas se han dado como que como que no traigo tanta inspiración para grabar espero que el contenido... ay no traigo arete que no me dicen a lo que iba que espero que el contenido no haya estado como tan de relleno o sea que les haya gustado un poquito porque la gente si estaba batallando un poquito con mi mood he traído un poquito de ansiedad y luego hay un tema con mi carro como que me trae medio entonces bueno hoy sí traigo un tutorial hoy sí no es porque traiga de que la inspiración del espíritu santo pero es porque el miércoles creo que fue el miércoles cuando fue la final el clásico región estábamos en una carnezada y resulta ser que conoce una chava y de qué a qué te dedicas soy maquillista la verdad ay qué padre oye es que necesito que me des tips para mi delineado entonces de ahí surgió que realmente no he hecho un o hace mucho que no hago un vídeo de cómo hago yo mi delineado creo que hice uno el año pasado o algo así entonces ahorita les voy a dar mis como mis tips and tricks y cómo lo hago yo para mi forma de ojo es bien importante que cada quien conozca como su rostro y qué es lo que le gusta y qué es lo que no les gusta entonces ya dicho esto vamos a enseñar hoy cómo hago yo mi delineado lo voy a acercar un poquito más mariano pues espero estar en cuadro en todo momento se me hace que voy a bajar también un poquito la cámara porque yo normalmente hago esto o sea me acerco mucho el espejo aquí tengo el espejo aquí entonces vamos a acomodar los primeros voy a explicar como mi técnica para empezar yo lo que uso o como a mí en lo personal me salen mejor mis delineados ojo no estoy diciendo que sea un experto en delineados ni que mis delineados sean los mejores del mundo sólo creo que no estoy tan peor esa es la palabra que estamos buscando no tan peor y se me hace más fácil hacerlo con delineadores en plumín o plumón algo tipo así a mí se me facilita más no chingón está hay gente que se le facilita más con delineadores líquidos con brochita y delineador en gel tú tienes que encontrar lo que a ti te funcione mejor entonces yo en el transcurso de la vida descubrí que los delineadores en plumín funcionan mejor para mí porque tengo un mejor agarre porque no están como no es un delineador líquido que como que está muy volátil y te puedes marchar muy fácil entonces tienes que encontrar el utensilio la herramienta que mejor funcione para ti en mi caso es este entonces qué son los puntos claves que tomo yo en cuenta o cómo lo hago el grosor pues depende si es como de día o si quiero algo más sweet lo trato hacer más delgadito si es más de noche a lo mejor lo hago más grueso etcétera como yo tengo el párpado sólo ligeramente caído de la parte de atrás realmente no es como que tome mucho 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 en cuenta mis pliegues si lo tomo en cuenta pero no es como que no es como las personas con párpado caído que tienes que mega fijarte en dónde está el pliegue y todo eso entonces punto importante para mí es la comisura de mis ojos la dirección de mi línea de agua y la colita de mi seca esos son como los tres puntos importantes que yo tomo cuando hago mi delineado hay personas que primero se hacen la rayita y después la colita yo lo hago al revés yo empiezo con la colita después relleno porque no sé así me acomode entonces lo que yo hago primero es ver hacia dónde va mi línea de agua porque lo que queremos es que levante la mirada y almendro un poquito el ojo si por ejemplo mi línea de agua va hacia esta dirección hacia esa dirección yo hago mi delineado si lo hago más recto lo hago hacia abajo me puede entristecer mucho el ojo y por no lo que queremos siempre queremos que tengamos un ojo más grande una vista más intensa entonces o dirección y luego ok para acá pero qué tan arriba o sea más para acá más para acá yo lo direcciono hacia la colita de mi ceja porque a la colita de mi ceja porque si se acuerdan de cómo se hace un diseño de cejas tenemos tres puntos claves también de la letilla la nariz en línea recta empieza de la letilla de la nariz pasando por el medio del ojo es el arco y de la letilla de la nariz pasando por la comisura del ojo es donde termina mi ceja entonces esto lo hace como lo más simétrico posible para que se enmarque tu mirada entonces teniendo las cejas simétricas le hago así porque obviamente nunca quedan perfectas y no van a ser iguales la una con la otra es casi imposible entonces si tenemos estos tres puntos ya marcados en tu ceja podemos tomar en cuenta también la colita de tu ceja para tu delineado no sé si me estoy explicando estoy rebuscando mucho mis palabras tomó mi línea de agua como si fuera una continuación lo direccionamos hacia mi colita y lo que voy a tomar en cuenta con mi pliegue es tratar de que al momento de que yo regrese y haga ese triángulo invertido o esa colita si ven aquí es que necesito algo más pequeñito aquí yo tengo un plieguecito verdad entonces vamos a tratar de que mi colita no se vea por arriba de este pliegue sino que pase por justo abajito para que al momento porque cerrado se va a ver bien derechito y impadre para el momento de abrirlo es cuando terminamos con una curva y medio rara que no se ve tan padre entonces lo pasamos por aquí más o menos esa es la teoría vamos a la práctica yo lo que hago es que miro hacia el frente ligeramente hacia abajo como para ver todo para ver mi párpado móvil para ver mi línea de agua y ver hacia dónde voy a direccionar eso es lo que hago yo porque si cierro el ojo pues a lo mejor no veo mi línea de agua no y si lo hago muy así pues a lo mejor no veo bien dónde están mis plieguecitos y todo eso de mi comisura de ahí voy a sacar la línea no más afuera no más abajo no más arriba de la comisura eso es como lo hago yo oigan entonces ya sé que una línea ahora teniendo esta línea hacia la dirección de mi cejita de mi colita de mi ceja ustedes deciden qué tan largo que tan corto lo quieren hacer entonces ya tengo esa línea lo que voy a hacer ahora es que voy a unir esta línea a mi línea de pestañas o mi párpado móvil y voy a tener en cuenta este pliegue de aquí sí entonces voy a tratar de que esa línea no pase o no se vaya más arriba de ese pliegue si ven cómo pasa justo por abajo de mi plieguecito y ahora vamos a rellenar yo creo que la colita es lo más complicado al momento de tener ya la colita de la forma que te gusta ya podemos rellenar yo me tocó el ojo no debería ser así pero yo lo hago entonces sólo vamos a hacer una línea recta y vamos a rellenar esta parte de aquí así es como básicamente yo hago mi delineado oigan ahora tú le puedes dar diferente dirección diferente grosor diferente largo según lo que a ti te guste a mí normalmente me gusta así fíjense que no soy muy buena en mis delineados delgaditos a veces me salen un ojo y en el otro no tengo que igualar al grueso tiempo voy a emparejar este ojo y regresamos para seguir platicando sobre poquitos tips y yo creo que lo más complicado es que te queden los dos iguales porque a lo mejor tú puedes ver de que si no mapa este lado y al mejor no queda yo creo que eso es lo más complicado antes de que si es que me tiembla la mano siempre hay maneras como de trabajar alrededor de eso te agarras el ojito te agarras el párpado te recargas en tu cachetito cada quien tiene como su manera de trabajar en en cuanto al pulso por ejemplo pero en cuanto a la dirección yo creo que eso es lo más complicadito que te queden iguales que uno no te quede para arriba y el otro para un lado cositas así vuelvo a decir no creo que mi delineado sea el mejor del mundo hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo y que tiene muchísima mejor técnica pero esto es lo que me funciona a mí yo creo que es bien importante que se den el tiempo de practicar pero no por ejemplo tengo una boda y hoy voy a practicar o voy al trabajo y tengo una junta y hoy quiero practicar sino un fin de semana en tu casa que no tienes nada que hacer un día que regreses del trabajo que no tienes nada que hacer ponerte a practicar porque realmente la práctica es el maestro todo lo de maquillaje es de práctica entonces si no te das el tiempo de sentarte y ver lo que te gusta lo que no te gusta los tonos la dirección el grosor o sea todo esto si no te das el tiempo de hacerlo realmente no lo vas a poder perfeccionar ese es mi consejo y por qué les digo que un día que no tenga nada que hacer porque yo tengo mucha funciona nariz porque si no te gusta te lo quitas y ya no es como que estás apresurada porque ya te tienes que ir porque vas del mal humor porque no te gustó y te sientes rara entonces siento que te puedes sentar lo haces te lo borras pon bionce fondo lo que tú quieras o sea que estés en un mood que no te estreses pues que si no te sale no pasa nada te lo quitas y ya al final el día es maquillaje entonces esta es la forma en que yo me hago mis delineados esta es la herramienta que a mí en lo personal me sirve más un plumín ustedes revisen qué es lo que mejor les sirve a ustedes no porque yo diga plumín a ustedes les tiene que funcionar plumín a lo mejor a ti te funciona un delineador en gel y una brochita angular o una brochita de pincel tengan en cuenta que yo no tengo el párpado muy complicado lo tengo chiquito pero no tengo el párpado muy complicado no lo tengo caído no tengo agultadito aquí entonces lo tengo aguadito eso sí si tengo mi párpado muy aguadito por eso siento que no me lo puedo dejar así solo porque al momento de yo traer de nuevo el o el unir la colita como que se mueve mi piel y no queda tan derecho como me gusta uno que otro tipsito que les sirva y que digan de qué hago no voy a intentar esto porque en mi técnica no lo tengo y a ver si me funciona espero que les pueda funcionar valga me la redundancia espero que este vídeo les haya gustado espero que les haya servido no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web y Liz Guajardo en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos en la próxima bye bye